El Densa N7, un nuevo vehículo de la marca Premium de vehículos de nueva energía, de Beide en este caso la marca se llama Densa. Esta marca nace como una empresa conjunta entre Beide y Daimler en 2010. Sin embargo, desde entonces, Mercedes-Benz Agrupa ha reducido su participación en la empresa y actualmente posee solo el 10% de las acciones. Por otro lado, Beide ahora posee el 90% de acciones y, desarrolla de forma independiente su línea de modelos. El ensamblaje de los modelos Densa se lleva a cabo en la planta de Beide en Sensen. El nuevo plan de vehículos 2023 previamente anunciado por Densa muestra que lanzará dos nuevos vehículos este año, el Densa N7, un submediano de 5 asientos, y el Densa N8, un submediano con diseños de 6 y 7 asientos. El Densa N7 se parece más a un hatchback alto que a un sub tradicional, mientras que el fabricante planea posicionar el nuevo producto como un crossover innovador. El exterior del modelo restaura gran parte del diseño del prototipo Inception de Densa, que se presentó en el salón del automóvil de Chengdu el 26 de agosto de 2022. Su parte delantera está un poco sobrecargada, incluyendo unos grandes faros principales afilados y, con estilo de firma lumínica dividida. Más abajo se ubican unas tiras iluminadas LED que forma una especie de triángulo hasta llegar al parachoques. En cada uno de los lados, se posicionan unas grandes piezas cuadradas que encierran unos dispositivos lidar en lugar de luces antiniebla. El vehículo mide 4.860 milímetros de largo, 1.935 milímetros de ancho y 1.602 milímetros de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2.940 milímetros. Las características principales del Densa son, una parte delantera afilada, una cintura que conduce al viento, una cola persiguiendo, una parte delantera cerrada, manijas de las puertas ocultas, luces traseras de tipo pasante y ruedas de gran tamaño. En general, estas características proporcionan una mayor sensación de movimiento. Densa ha declarado que el modelo N7 utiliza la, tecnología Celto Body de BID, mediante la cual la batería del vehículo está integrada en su estructura. Esta integración mejora la rigidez torsional del automóvil. Además, el N7 vendrá equipado con un sistema de suspensión neumática. El modelo de nivel de entrada de N7 tiene un solo motor eléctrico que entrega 313 caballos de fuerza. La variante de nivel superior cuenta con dos motores, eléctricos con una potencia combinada de 530 caballos de fuerza. El Densa N7 usa baterías LFP que produce Findreams Industri, una subsidiaria de BID. El vehículo admitirá una carga de 200 kilovatios. El Densa N7 puede recorrer hasta 730 kilómetros en un ciclo CLTC sin recargar. Además, considerando que este automóvil está construido sobre la base de una arquitectura eléctrica de 800 voltios en CC, tiene la capacidad de funcionar con cargadores ultra rápidos. Eso significa que, en menos de 5 minutos, se puede cargar para un viaje de 150 kilómetros. Si consideramos estos números, podemos decir que Ford Mustang Mach-E y Tesla Model Ys eran dos de los competidores más importantes del nuevo SUV de BID. De todos modos, no debe subestimar a la empresa BID. El Densa N7 cuenta con un interior elegante que se completa con un exclusivo parlante en la parte superior del tablero con la forma del logotipo de Densa, tres pantallas LCD y un volante con la parte inferior plana. El esquema de color beige domina la cabina. El crossover será el primer fruto de la colaboración de Densa con la empresa francesa de Vialet, conocida por la producción de auriculares y acústica para el hogar. El N7 tendrá 16 altavoces, cuatro de los cuales estarán integrados en el techo. El sistema recibirá cinco modos de funcionamiento y una función de karaoke, y también podrá reproducir frecuencias bajas de hasta 20 Hz. El automóvil se lanzará en junio y Densa pretende vender 5.000 unidades este año y 10.000 unidades el próximo año. El precio oscilará entre los 40.000 y 50.000 y 5.000 dólares. El proceso oscilará entre los 216 millones y 15.000 unidades el próximo año. El equipo oount de la compañía de Densa con la compañía de Densa con la compañía de Densa es un ordenador.